A diferencia de atendernos el doctor Alfredo Gutiérrez Giró, economista jefe del Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas. Alfredo Mario, saludos, gracias por atendernos. Mario, gracias a ustedes por el llamado. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar con un aviso parroquial. Alfredo, ¿se viene el encuentro anual del IAF? Se viene el encuentro anual del IAF, el congreso que hacemos acá en la Ciudad de Buenos Aires, porque usted sabe que hay una convención que se hace en el interior en septiembre, así que sí, se viene eso y no solo eso, nuestro informe mensual cumplió 400 números con la entrega de este mes. Así que, ¿qué le parece? Muy bien. La verdad que el tiempo pasa. El tiempo pasa y como la economía argentina es cíclica, el primer informe lo dedicamos al plan Bónex, porque fue en fin de febrero del 90. Claro, exactamente. Bueno, no vamos a decir lo que mucho tiempo después, a mediados del 90, dijo Adolfo Canitrón, ¿no? Que había que ponerse el casco. Si hacemos memoria, ¿no? Seguro, mire que ha pasado agua debajo del puente. Bueno, es verdad, bueno. A ver, Alfredo, yo medio en serio, recién, ya la semana pasada lo vengo señalando, lo acabo de charlar con una lista internacional, con el doctor Marcos de la Bombarda, en cuanto corresponde a la política exterior, decía que yo, hay quienes abrieron los ojos grandes como Hugo Frito cuando dije que la política exterior de la Argentina en este momento es marxista, pero hablaré de esto, Groucho marxista. De Groucho Marx, que decía, estos son mis principios, pero si quiere tengo otros. Porque la verdad que esta pasada de gorra que hizo el Ministro de Economía por distintas capitales, falta lo del Fondo Monetario Internacional, todavía no sabemos el resultado para el plan llegar. ¿Llegan? Seguramente lo que va a hacer el fondo es lo que venimos sosteniendo desde hace tiempo. Va a aproximar lo más posible lo que es el calce de los desembolsos de ellos con nuestros pagos. Hasta diciembre del año pasado, incluso en marzo de este año, nosotros juntábamos los dólares, planes soja mediante, pagábamos y después ellos nos desembolsaban el nuevo tramo. Yo creo que ahora lo que va a pasar es que prácticamente se van a hacer las dos operaciones simultáneamente. O sea, el FEDO va a ser un asiento contable. Y muy parecido a un asiento contable. Muy parecido a un asiento contable. Debe haber y otra cosa. Exactamente. Todo lo que se parezca con el centro contable es que lo permitan las normas internas del Fondo Monetario. O sea, con tanta insonante no hay. No, claro que no. O sea, que recomponer reservas con el fondo, olvidémonos. ¿Y esto qué es esto del swap chino? ¿Qué se transforma en dólares o solamente es para comerciar con ellos? Es para comerciar con ellos. Y lo que puede producir, que eso no está, de eso todavía no se habla, los analistas no hablan, es que haya algún debido al comercio. Porque si usted no consigue los dólares o los euros para importar de Europa y consigue un proveedor de China, a lo mejor deja de importar de Europa y pasa a importar el mismo producto o algo parecido de China. Así que puede producir un aumento en nuestro déficit con China y más que eso, a profundizar la dependencia geopolítica, dado que, mire, estoy hablando con un analista internacional, profundizar la dependencia nuestra de China, ¿no? Sí, yo le decía, gratarola, los chinos no dan nada, ¿no? Exactamente, exactamente. Esto es un punto del cual todavía no ha emergido porque, claro, los euros van a servir para traer cosas de China, ¿no? Y hay que pagarlos, además el swap hay que pagarlos en algún momento. Hablando de lo que decíamos, no quiero dejar de que usted me diga cuál va a ser el leitmotivio del Congreso, este Congreso que se viene y qué fechas y en qué lugar. El Congreso es ahora el 27 y es acá en el centro... De convenciones. Exactamente. La ciudad. Y, bueno, vamos a discutir todos estos temas, ¿no es cierto? Todos estos temas tratando de darle un enfoque un poco más estructural. Así que esperamos contar. Ya han confirmado varios de los economistas. A ver, cuénteme. Cuénteme, cuénteme. ¿Van candidatos también? Van, los economistas están confirmados, los candidatos, usted sabe que están en campaña, son figuritas más difíciles, pueden comprometerse y a último momento se bajan. Pero sí, por ejemplo, va a estar Hernán Lacunsa y estamos esperando de un momento a otro la confirmación de Luciano Laspina. Ah, bien, bien, bien. ¿Masa? No sé. Está bien, está bien. Es una dificultad también en este momento. A lo mejor ni está acá, por ahí está en Washington. Exactamente tiene ese tema, ¿no? Por este tipo de eventos. Bueno, queríamos de alguna forma amplificar esto porque la verdad que se ha transformado el Congreso en uno de los encuentros, si no el encuentro más importante en materia económica del año hace varios años, ¿ya? Porque es realmente un encuentro de orden más técnico que social, vamos a hablar claro, ¿no? Sí, sí, claro. Obviamente es fuertemente técnico. La convención, como se hace en el interior, tiene las dos patas, ¿no? Primero, es un acto más federal, si usted quiere, por eso vamos recorriendo distintas provincias y tiene una pata técnica y una pata social. Alfredo, yo decía también en la apertura que me da la sensación que con estas gritas que son transversales a todos los movimientos, hoy mismo también alcanzó el liberalismo porque Mirel lo llamó traidor a Esper, ¿no da la sensación de que todos le están esquivando, no quiero decir todo el dicho completo, le están esquivando a la jeringa? Claro, que muchos preferirían perder porque la verdad agarrar, no dije ni una papa, es una brasa caliente, se quema la mano en dos minutos. Sí, la pregunta es quién va a terminar siendo el enfermero que aplique la inyección, pero en fin, que eso no está en el dicho. Pero claramente llama la atención que haya un tan fuerte consenso entre los equipos técnicos y tantas fricciones entre los dirigentes políticos. Muy bien, un muy buen apunte este Alfredo, muy buen apunte. Sí, seguro, pero cuando se siente espera a discutir con los dos economistas que acabo de mencionar, o con Eduardo Leviseyati, va a haber más acuerdos que... O sea que hay que pasar un poquito del tiempo porque vamos a ver cómo se vuelve a aplicar el teorema de Baglini. Y seguramente sí, seguramente sí. Un humorista diría, ¿por qué no lo dejamos por una vez? Porque siempre el dicho es al revés, que la economía es demasiado importante para dejarla en manos de los economistas, ¿no es cierto? Pero ahora ha parecido a ser al revés, que tenemos que dejar la política en manos de los economistas que ya deben llegar a consenso, ¿no? Bueno, Alfredo, reiteramos, entonces el Congreso es el 27 en la Ciudad de Buenos Aires. También se puede seguir online, ¿no? Entiendo que va a haber esa opción, sí. Bueno, más canudo. Vamos a ir a medida que se siga. Pero hay que ir, va a estar ahí el evento. Porque, bueno, uno lo mira online, cuando lo ve online, se pierde todo el networking, que es una parte importante de este tipo de eventos, ¿no? Así que recomendamos la asistencia y el café rico. Bueno, gracias por habernos entendido, Alfredo. Estaremos ahí, ¿eh? Gracias por la invitación también, ¿eh? Bueno, Mario, gracias a usted por el llamado, muy amable como siempre, ¿eh? Por favor. Bueno, ahí estaba el doctor Alfredo Gutiérrez Lleró, economista jefe del Instituto General Ejecutivo de Finanzas.